Julia de Burgos, nacida el 17 de febrero de 1914, en Carolina, Puerto Rico, obtuvo su título de magisterio en la Universidad de Puerto Rico a los 19 años de edad, pero su pasión por la literatura la llevó a escribir poesía. Se casó en Nueva York con Juan Isidro Jiménez Grullón, el cual era médico y político dominicano. Este amor le inspiró muchos de sus poemas. En 1939, Julia y su esposo viajaron a Cuba y luego a Nueva York. Su matrimonio terminó allí y poco tiempo después ella regresó a Cuba. Entre los trabajos destacados de Julia Burgos se encuentran Río Grande de Loíza, Poema para mi muerte, Yo misma fui mi ruta, Alba de mi silencio y Altamar y Gaviota. Ayudó a las mujeres con la liberación femenina. Posteriormente regresó a Nueva York por su cuenta. A pesar de contar con muchos admiradores, cayó en una profunda depresión y recurrió al alcohol. El 6 de julio de 1953 se desmayó sobre una acera neoyorquina y murió de pulmonía en un hospital del barrio de Harlem, Nueva York, con tan solo 39 años. Debido a que nadie reclamó su cuerpo y a que no llevaba ninguna identificación, la ciudad la enterró con el nombre de Jane Doe. Algunos de sus amigos, que fueron capaces de rastrearla y encontrar su tumba, reclamaron su cuerpo. Sus restos fueron enviados a Puerto Rico. Fue enterrada en Carolina y se construyó un monumento en su tumba. El 19 de febrero de 1987, el Departamento de Español, el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la homenajeó concibiéndole un doctorado honoris causa en letras y humanidades. La proclamación fue presentada a su sobrina, María Consuelo Saez Burgos.